Gracias. Estamos haciendo todo bastante bien, pusieron bastantes propuestas sobre la mesa y hoy vamos a seguir igual a mejor. Hoy van a haber 10 nuevos candidatos, me está mandando hoy porque una compañera va a venir en breve que está trabajando y esperemos que os guste y sobre todo esperamos que os intereséis y que preguntéis. Ayer hubo preguntas muy interesantes y los compañeros estarán gustosos de responderos. Os voy a presentar a los 10 compañeros y a continuación van a ir sabiendo para explicar sus propuestas y van a presentarse. Vale, salen a Pablo Barona, Rocío Cruz, Cristiano Gozal, María Olivares, Francisco Guerrero, Víctor López, Mónica Mota, Manuel Lunar, Beatriz Alonso, que es la compañera que me ha venido, y Manuel Lagina. Bueno, yo creo que me voy a callar y voy a dar ya paso al primer compañero, a Pablo Barona, para que se presente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Después de muchos años de encontrarnos en las diferentes luchas en las calles de Leganés, en defensa de nuestro hospital, de nuestras escuelas infantiles, de nuestros servicios públicos, en defensa de la dignidad y de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en las huelgas generales, cada uno participando desde nuestra militancia y participación en asociaciones, en sindicatos, en partidos políticos, después de todo esto hemos sabido encontrarnos en este espacio, que es Leganemos, hemos sabido sacar algo adelante, aparcar nuestras diferencias y potenciar nuestros objetivos y posiciones comunes. Nos hemos dado cuenta del momento histórico en el que estábamos y de la necesidad de estas cuestiones, de aunar fuerzas para acabar con esos objetivos comunes que decía, acabar con las políticas de la troika, esas políticas mal llamadas de austeridad, que nos han traído situaciones, demasiadas situaciones ya dramáticas, en Leganés, en Madrid y en el conjunto de España. Unas políticas que no son exclusivas del Partido Popular, ya que han sido aplicadas por diferentes gobiernos centrales, regionales y municipales también, de distinto color político sin importarles. Decía hacer más llamada austeridad, porque esta austeridad solamente, estas políticas solamente han afectado a los trabajadores y trabajadoras, en los recortes de nuestros derechos, en nuestros servicios públicos, pero aquí nadie se llevó las manos a la cabeza ni a modo de austeridad cuando los del Estado se entregaban, se regalaban 60.000 millones de euros a la banda. Necesitamos darle la vuelta a esta situación y por eso es necesario Leganemos. Es necesario Leganemos en Leganés y son necesarias las candidaturas de Unidad Popular que se están conformando en el resto de municipios de la región, en Madrid capital y también a nivel de la Comunidad de Madrid. Y necesitamos Leganemos porque necesitamos un Leganés libre de desahucios. Un Leganés donde la gente, las familias, no se queden en la calle por el simple hecho de no poder pagar la hipoteca. Un Leganés donde la vivienda sea un derecho, un derecho de todas y de todos y no una simple mercancía con la que unos pocos hacen negocio a costa de la mayoría. Necesitamos también un ayuntamiento transparente, donde la decisión es importante, las decisiones trascendentales que van a afectar al día a día y a la vida de todos los privadanos de Leganés, no se tomen en reuniones de despacho ni en comilonas en grandes restaurantes, sino que sean fruto y sean el producto del debate colectivo y plural de todos aquellos vecinos y vecinas que desean participar en él. Necesitamos que en Leganés el trabajo sea un derecho que permita a la gente vivir dignamente y no una herramienta mediante la cual los pocos explotan y condicionan la vida de la mayoría social. El ayuntamiento además tiene la capacidad, tiene una capacidad más que suficiente para generar ese trabajo, ese empleo de calidad. Lo único que hace falta, además de tener esa capacidad que se tiene, es una voluntad política para ello y desde Leganemos tenemos esa voluntad. Necesitamos Leganemos porque necesitamos que el ayuntamiento gestione directamente los servicios públicos porque es la única garantía, es la única manera de garantizar la calidad de estos servicios y de garantizar unas condiciones laborales dignas para quienes los presten. Necesitamos un lugar en el que todas y todos podamos tratarnos de igual a igual, en el que todas y todos tengamos las mismas oportunidades. Un lugar donde los políticos y las instituciones sean los que están al servicio de la ciudadanía, de la pueblo y no al revés. Creo que la única manera para conseguir todo esto es con esta unidad popular que estamos creando. Sería muy importante que el día 24 de mayo consigamos un buen resultado y tengamos una amplia representación en el ayuntamiento. Pero igual de importante es que esa unidad popular la que sigamos construyendo en las calles. Necesitamos ser un pueblo organizado que apoye, que legitime desde la calle las propuestas y las políticas que nuestros portavoces, que es lo que van a ser nuestros concejales del ayuntamiento, nuestros portavoces, todas las propuestas que lleven muchas veces van a confrontar con las actuales leyes. Pero nosotros no hemos venido aquí para gestionar las miradas del sistema. Hemos venido a transformar esta sociedad. Y para ello es necesario que estemos organizados, no solo en la institución sino en el ayuntamiento. que está en manos de todas y todos nosotros, porque todas y todos nosotros debemos participar. Porque si los trabajadores no participamos en la política para defender nuestros propios intereses, los de la mayoría, otros vendrán a hacer política por nosotros y a defender sus intereses. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Por la invitación, la compañera Rocío. Hola, buenas tardes. Soy vecina de Leganés, como tú, me crié en San Picasso. Ahora vivo en las batallas, en la batalla de terror. Una de las pocas que ganó el pueblo digno, trabajador que se levantó, parece que ya estaba bien y ya bastaba del estado de cosas que estaba muy bien y se puso a hacer historia, a escribir la historia, nuestra historia, la que hacen los pueblos cuando lleguen saliendo. Trabajo en una gran empresa aquí en la zona sur, soy obrera de metal, muy extraño, en nuestra zona sur, que un día fue una zona de gran tejido industrial. He tenido la suerte de conocer tanto allí como aquí, en Leganés, en mi barrio, a un montón de gente trabajadora, gente luchadora, que me ha convencido y me ha demostrado que tenemos que organizarnos para cambiar las cosas, ser partícipes y no menos espectadoras, que tenemos que romper las barreras, tirar los mudos, ser capaces de recordar los cauces, que no existe la palabra imposible cuando de lo que se trata es de hacer lo necesario, que decían sueña y serás libre de espíritu, lucha y serás libre en la vida. La gente que conquistó las libertades y derechos que hemos vivido de manera fugaz y constantemente nos arrabata. Que nos enseñaron, como dice Galeano, que somos la nada, los nada, las hijas de los nadie, pero que de nosotras depende todo, de la gente trabajadora que cada día hace que funcionen las cosas, que crea la riqueza y por eso somos mi vida. Hace unos años en el que aborra en Buffet un multimillonario que seguía asistiendo a la lucha de clases, pero que su clase la tenía muy clara y que por eso iban ganando por goleada. Yo no quiero esta desmemoria que nos imponen, quiero que seamos conscientes, que somos la mayoría social trabajadora y que conscientemente nos pongamos a escribir nuestro futuro. Para eso estamos aquí, el de ganemos, un proyecto ilusionante, un proyecto de gente común haciendo cosas extraordinarias, un proyecto donde todo el mundo es necesario y todos y todas somos imprescindibles. Imprescindibles quienes luchan diciendo que el puesto de trabajo no se vende, se defiende, como la plantilla de Coca-Cola esta mañana, existiendo el cumplimiento de la sentencia. Quienes luchan manifestándose contra los recortes, como quienes hoy han sido condenados por el Supremo, precisamente que casualidad las dos cosas hoy, por protestar en el Parlamento de Cataluña contra los recortes. Quienes luchan por la sanidad y la educación para todos y para todas, quienes paran los desahucios, porque estamos ya hartos y hartas de que nos roben, de que nos expolien, de que nos estapen con una supuesta recuperación que solo notan los de Vives 35, de casas sin gente y gente sin casas, de que nos roben nuestro futuro, de que nos derroben todo. Por eso estamos aquí, el de ganemos, donde queremos que participéis, no solo en las primarias, queremos que participéis en este espacio, un espacio en el que hablamos entre iguales, donde queremos ser protagonistas del cambio. Y necesitamos cambiar y ganar, y ganar no solo llega a los ayuntamientos, no es solo entre las instituciones, es también ganar en la calle, transformar la realidad cada día, hacer las cosas de manera distinta. Y en la ganemos queremos hacerlo, queremos hacerlo contando con todo el mundo, queremos hacerlo con otras formas de hacer política, con un código ético en el que todas las personas estamos dispuestas a dar lo mejor de nosotras mismas, a que nos pongáis donde nos queráis poner para trabajar y arrimar el hombro, asumimos la provocabilidad de cargos, asumimos la bendición de cuentas, donde la asamblea es soberana y es quien decide, entre todos y todas decidimos colectivamente. Un código ético donde criticamos y rechazamos explícitamente el clientelismo, el amiguismo, el enchufismo, los cargos de confianza, de estilo asesores, etc. Porque no nos hacen falta, porque tenemos inteligencia colectiva, porque vamos a hacer las cosas entre todos y todas, porque somos la mayoría social y cuando nos ponemos en marcha nada nos para. Ganar no es solo volver a 2007, volver a 2007 es volver a tropezar en las mismas piedras. Dicen que ser humano es el único animal que tropeza más de una vez en la misma piedra, dicen que estamos tropezando constantemente en las mismas piedras. Y tenemos que dejar de tropezar, tenemos que hacer las cosas de manera diferente, porque no queremos resignarnos a hacer lo que nos dicen que es lo que se puede hacer. Queremos hacer posible lo que creamos que es necesario hacer para la población de Leganés. Necesitamos ganar el ayuntamiento y los ayuntamientos de la zona, necesitamos ganar la comunidad y necesitamos ganar a nivel estatal para hacer posible el cambio. El cambio que necesitamos y merecemos todos y todas. Y para eso tenemos también que estar organizados y organizadas en la calle, ser partícipes cotidianos en las decisiones que afectan a nuestras vidas. Para poner al ayuntamiento y las políticas públicas al servicio de la gente, promoviendo un plan de rescate ciudadano con medidas urgentes. Para hacer lo que decimos y elegir lo que hacemos, rendiendo cuentas, con transparencia. Implementando mecanismos de carácter inmediato para la información y la rendición de cuentas de la ciudadanía. La fiscalización colectiva de las instituciones y las cuentas públicas. Auditando las cuentas de los ayuntamientos. Auditando sus deudas que nos han impuesto. La gestión de las anteriores corporaciones municipales. Auditando los contratos públicos. Creando empleo de calidad y luchando contra la precariedad. Para que las ciudadanías batidamos con nosotros mismas sobre las cuestiones fundamentales que nos afectan. Reformando el reglamento orgánico municipal. Abriendo los plenos a la participación de la gente. Que los plenos vuelvan a ser decisorios. Instaurando mecanismos de consulta populares y referéndum. Asambleas barriales. Descentralizando realmente las competencias y con presupuestos realmente participativos. Para que la prioridad sea de las personas y no el lucro de los cuantos. Poniendo todos los recursos y los bienes públicos al servicio de garantizar los derechos de todas las personas. Garantizar los derechos fundamentales. Y si hay leyes injustas que van contra esos derechos fundamentales. También desobedeceremos. Desobediencia civil, institucional, si es necesaria. Precisamente porque los derechos humanos y nuestras vidas están por encima de sus beneficios. Y para eso estamos aquí. Para poder hacer realidad que ahora en Leganés ganemos nuestra ciudad para su gente. Y hacemos este proyecto que se llama Leganemos. Para poder crecer en el futuro que no nos quedamos al margen. Que demos un paso al frente y que esta ciudad la ganamos. ¡Vamos Fidel! Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fidel. Bueno, ya me conocéis. Vivo en el barrio de San Icasio. Tengo 59 años. Soy psicólogo. Y bueno, el hecho de haber estado con todos estos formando Leganemos desde el inicio. Ha sido una satisfacción muy grande. Ayer, Eva decía que tenía 25 años. Los míos son 59. Es un abanico muy amplio, muy heterogéneo y hemos coincidido. Hemos coincidido en que esto no podía seguir así. Que había que cambiarlo. Que no puede seguir todo como está. Que teníamos que hacer otro tipo de política. No una política electiva como teníamos, sino una participativa en la cual todos los vecinos pudieran participar en el destino, en la política, en el gobierno de un ayuntamiento. Que es el nuestro. El hecho de tener esta política que sea participativa va a ayudar, vamos, va a ayudar muy poco a que la gente que ha estado gobernándose hasta ahora, de que se han aprovechado, de que eran unos cuantos y han hecho lo que han visto conveniente. Vamos, casi robarnos, y cuando el pueblo esté participando y esté metido, trabajando y sabiendo las cuentas, tal como funcionan, les va a resultar mucho más difícil. En cuanto a cosas de propuestas, ayer ya se comentó de algunas de ellas, para mí muy principal, que es que hay niños, se habla de dos o tres mil niños aquí en Leganés, que la alimentación es que la alimentación es bastante reducida, bastante escasa por la situación económica que están pasando sus padres. Entonces, una de las propuestas que habría si llegáramos, bueno, y aunque no lleguemos los que lleguemos, pero vamos a llegar porque esto, tenemos la ilusión de ganar, es de que se abran los comedores escolares, estén abiertos en los periodos que son de vacaciones, para que estos niños puedan tener al menos el comedor, una comida que sea completa y, bueno, ayudarles en todo. Otra de las cosas que hay que hacer es, los niños que no tengan recursos, ayudarles con becas para los libros y para actividades extracolares, para que no se sientan discriminados, que todos los niños con la misma edad, en el periodo cuando están en clase, pues tengan las mismas, pueden hacer exactamente igual, que nadie se sienta discriminado. Otra de las propuestas, la cual yo me siento muy identificado, llevo 15 años trabajando en igualdad y en violencia de género, y es incrementar los talleres en los colegios para prevenir la violencia de género. Una de las causas que son, que se saben, yo son muchos años en lo que llevo, pero bueno, en cosas de investigación, es que hay muchas mujeres que sufriendo la violencia de género desconocen lo que es violencia. Sin embargo, quizá, es bastante complejo, es muy difícil, porque va unido a la parte emocional de sentimientos, y entonces, normalmente, los maltratadores son gente muy manipuladora. Sin embargo, hay unos conceptos muy sencillos que se pueden aprender en el colegio, igual que se aprende a sumar y a restar, se puede aprender fácilmente, y es que todo, o sea, el origen de la violencia es la desigualdad. Es cuando en una convivencia, en un camino que difieren emprender dos personas juntas, en cuanto uno impone a otro y le va cortando alas, es ya el origen de la violencia. Incluso hay muchos adolescentes que desconocen, o sea, desconocen el hecho de los gelos, un 30%, o quizá algo más en estadísticas, los gelos lo consideran que es una parte de afecto, y sin embargo, es el origen de la violencia, es de reducir la libertad de esas personas. Y esto se puede aprender, es algo muy sencillo, muy económico, porque una vez que surge el problema, es costosísimo para la sociedad, y ahora también, en la situación que estamos, se ha privatizado todo, todo se ha mercantilizado, o sea, de tener unos sueldos en condiciones, la gente trabajadora, pues, está en situación precaria. Y esto se puede prevenir, se puede prevenir desde el colegio, haciendo bastante, incrementando, y sobre todo con los niños incluso desde tres años, se puede trabajar con ellos de saber lo que es resolver conflictos... Resolver conflictos, los conflictos de no resolver de forma violenta, sino de forma, resolver de una forma que no intervenga la violencia, de una forma pacífica, que no sea violenta, y otra es de aceptar las diferencias, y los niños son de tres años comprender eso, de ver cosas distintas y aceptarlo, y dualmente se puede entender perfectamente. Bueno, otro de los puntos que tengo, es también de abrir una oficina de testamento vital, en Leganés, una de las primeras medidas más urgentes. De las personas, aunque quizás sea un poco triste, pero bueno, todos sabemos que vamos a morir. Bien, pues, de los que estamos aquí, de cada dos, uno va a necesitar cuidados paliativos. Esas son las estadísticas, es una realidad muy triste. Y es muy necesario, muy necesario, el que sepamos, el que digamos, cómo queremos vivir, cómo queremos morir. Queremos vivir, tener una muerte, o sea, una vida digna, que es la que luchamos todos. Sin embargo, la muerte depende con los médicos, o en la situación que estemos, podemos pasar verdaderas penalidades. Entonces, es muy conveniente, es muy conveniente tenerlo por escrito, y tener un testamento y saber decir lo que queremos. Luego lo demás es tener suerte. Bien, iba a poner al final ya de todo un símil. Leganemos, para mí es como si fuera un barco. Un barco con remos, lo tenemos ya formado, está hecho, está en el mar, en el puerto, y va a llegar donde nosotros queramos. Necesitamos todas las manos, de todos, para mover esos remos y llegar, y podemos llegar. Porque es una cosa que es muy válida y muy natural, y está con el pueblo. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias. Yo mi nombre es María, y soy profesora del Instituto Público, y tengo 42 años. Yo, un poco, la motivación que he tenido para presentarme a la candidatura, pues es por una parte, lo que podría decir, la ilusión de lo nuevo, el hecho de que por primera vez veo real que en mi pueblo llegara a decidir en el ayuntamiento una alternativa a lo que se ha venido haciendo, el hecho de ver a mucha gente joven incorporarse a la política, el hecho de ver que parece que la ciudadanía está muy despierta, y también la deuda con lo viejo. También el hecho de que yo he aprendido las ideas que tengo, la convivencia y el trabajo con mucha gente, con muchos militantes, que han estado durante años casi en una especie de desierto, sin a lo mejor llegar a ver este proyecto tan ilusionante que les habría encantado, y también estoy aquí por responsabilidad con eso. A mí me parece que lo importante es el proyecto colectivo, con independencia de quiénes finalmente sean candidatos, o de quién obtenga si tenemos algún cargo en el ayuntamiento, y la capacidad que estamos demostrando, los vecinos de Legales, de organizarnos de una manera diferente, colectiva, que desde mi punto de vista, a mí lo que más me ilusiona es por tres cosas fundamentales. Lo primero, me parece que estamos intentando hacer a la política una actividad honesta. Después de años de que la política se convierta en una forma de ganar dinero, en una forma de la gente de asegurarse una profesión, de buscarse la manera de vivir ahí, nosotros estamos poniendo mecanismos, como es un código ético, como es la revocabilidad de los cabros, limitaciones salariales, evitar puertas giratorias, para que la política no sea eso, para que sea un espacio que ocupa a los ciudadanos un tiempo concreto, con vocación de servicio a los demás, intentando mejorar el pueblo, y que luego se retiran y van otros. A mí es una cosa fundamental. La segunda cosa es la democracia radical. La idea de una forma de gobernar, en la que la Asamblea sea la que, en último término, tiene la palabra, en la que haya unas áreas en las que esté participando todo el mundo, de hecho, el programa se está elaborando así, y que no sea la democracia de votar y ya está, sino que es una democracia radical y base. Y eso me parece fundamental, porque además creo que es la única manera de conseguirlo primero. La manera que hay de conseguir que no haya corrupción y que nadie se aproveche de los cargos políticos, es que la base sea la que controle esos cargos. Y en tercer lugar, y no menos importante, yo ya he dicho que trabaja en la enseñanza, la defensa de los servicios públicos. Y dentro de esa defensa de los servicios públicos, la municipalización, y que sea el enfrentamiento, que el gestorio de ninguno de los servicios, que el objetivo que tienen es que se cumplan los derechos sociales de los trabajadores, y que por lo tanto pertenecen a los trabajadores. Y si esos derechos sociales nos pertenecen, y son parte de nuestro sueldo, lo lógico es que los podamos controlar nosotros. Si nosotros los podemos controlar, si los está gestionando una institución, que nosotros nos encargamos de que sea democrática, que nosotros exigimos. Si caen en manos privadas, no los podemos controlar. Si caen en manos privadas, mañana hay una empresa buena, pero pasado mañana, como está pasando ahora con la guardería de la fortuna, o como pasó con Verbena, pues van a cambiar los tríos, las condiciones y entrar en una empresa que se dedique, que se le ha dedicado a ir los pisos, y que ahora se dedique a la educación. Entonces, me parece fundamental, ya lo he dicho, esas tres cosas, la honestidad, la democracia, y la defensa de lo público. Y a mí, me ha sobrevido a toda la gente. Gracias. No me aplaudéis que me subo arriba. A ver, he estado todavía haciendo el discurso, pero me han dicho mi hijo de Rey que lo concentrara, y se me ha quedado bien. A ver, ¿por qué estoy el de ganemos? Porque soy un disconsciente. Porque, por lo bien que estaba yo en mi casa, ¿qué me mandaría a mí en meterme esto? Vamos a ver, presentarse a la concejal o a las primarias es un marrón. Y la verdad que me lo estuve pensando mucho. Pero siempre que no tengo las cosas claras, recurro a mi día espiritual. Esa día espiritual es donde esperanza libre, marquesa de España, grande de Suiza, de Bárcenas. ¿Por qué digo esto? Porque no sé si sabéis, pero que el alcalde que tenemos aquí en Leganés no lo quiere ni esperanza libre. Fíjate si tiene que ser malo. Pues resulta que en la COPE oigo a esta señora diciendo que el alcalde de Leganés es un crack, es un intelectual, que no sabemos lo que tenemos en Leganés, pero que a lo mejor no vale para eso. Digo, coño, pues si este señor es un crack, es un intelectual, yo soy premio Nobel de Física. Digo, por lo tanto, me voy a presentar, pero que no creo que lo haga. Siempre nos han dicho que la política es para gente que esté preparada. Que la gente del pueblo, pues oye, de eso vamos a dejárselo a la gente que estudia, a la universidad, en una palabra, que la política es paraísticos. Y la verdad es que tenían razón. Está listo. Porque nos han dejado el país una mierda a los listos. Yo aspiro a que algún día algún tonto, no a la altura de Rajoy, un poquito menos, llegue al poder y nos demuestre lo contrario. Porque los listos ya nos han demostrado lo que son. Por lo tanto, creo que la gente normal, la que no tenemos unos estudios universitarios, pero tenemos una cosa que los listos no tienen, que es otra vez. Lo único que nos queda es lo único que nos ha dejado. A ver, porque me pasa como Rajoy, que no entiendo ni mi cuerpo, la letra, muchas veces. Ah, sí. Quería decir una frase de un griego, de estos que hay desahuciados por la Mercki, debe ser de algún barrio de estos pobres de Grecia, un tal Platón, no sé quién coño sería ese, que dice que el precio de defenderse de la política es el gobernador por los peores hombres. Y es verdad. Creo que el pueblo es el que tiene que hacer la política. Nos tenemos que priorizar. Y cuando nos preguntéis a nosotros que qué vamos a hacer, lo que vosotros digáis. Si llegaremos, sois vosotros. No vamos a hacer ni más ni menos que lo que vosotros queráis. Aquí los pastos sabrán lo que decidáis vosotros. Aquí todo lo que se haga será lo que el pueblo decida. Y luego, ya para terminar, porque no quiero aportar el tiempo, como veis compañeros que os explicarán algunas cosas que yo, lo que sí quiero decir que hace unas generaciones ocurrió algo parecido a lo que estaba viviendo un periodo de ilusión como ahora, que iba a acabar con una España mejor, más justa, que esa juventud acabó las cunetas se olvidara. Y nos están pidiendo no memoria histórica o histórica, sino justicia histórica. Por ello, salud y república. Gracias. Bueno, pues primero, gracias a todos y a todas por llevar el marco del que hablaba hacia adelante y hacia buen puerto. Buenas tardes, yo soy Víctor, Víctor López Escobar, tengo 32 años y soy profesor de Historia del Arte. Soy de esos jóvenes a los que nos intentaron contar la vida con el cuento este de la zanuar y del burro. Estudia y conseguirás un buen trabajo. Sé un buen ciudadano y el estado del bienestar te protegerá. Vivimos en un mundo justo y equitativo en el que todas y todos tenemos las mismas oportunidades y algunos hasta se lo creyeron. Demasiados cuentos que intentaban ocultarnos la verdad, la de todos que contaba ayer Constantino. Pues, había una vez un pueblo, había una vez un pueblo que se hizo a sí mismo, un pueblo que recibió con los brazos abiertos a la gente que vino de otros lugares. Había una vez un pueblo que construyó su propia ciudad, un pueblo que, luchando y participando en la vida pública, construyó un hospital y centro de atención primaria. Ya ha luchado por la dignidad de sus trabajadores y de sus trabajadoras durante todo este tiempo. Un pueblo que construyó escuelas para las necesidades de todos sus vecinos y vecinas y las hemos defendido durante todos estos 40 años. Porque el trabenco no sería lo mismo sin el deganés y el deganés no sería nada sin el trabenco. Había una vez un pueblo que transformó un lugar en el que se educaba para matar como era el Saboya, en un lugar en el que se educa para ser como es la universidad. Había una vez un pueblo que me enseñó que en esta vida no te van a regalar nada, que hay que luchar para conseguir todo lo que sueñas, lo que quieres. Un pueblo que me enseñó que no me iban a dar nada regalado. Había una vez un pueblo orgulloso de su condición social. Un pueblo que me dio el coraje para enfrentarme al sistema que las élites estaban construyendo. Un pueblo que me enseñó a luchar por lo que quiero. Por eso luché, para poder sacar una carrera en una familia en la que nadie había pasado un grado escolar. No todos somos tan malos pacos que pasamos por la universidad. Y por eso me fui a Brasil después para construir una escuela para los niños y las niñas en la calle mientras desarrollábamos a la vez un proyecto de investigación, acción y participación ciudadana. Como después me fui a India para luchar por los derechos sociales y fundamentales de la gente que allí vivía. Porque el sufrimiento es sufrimiento aquí, en Delhi, en Salvador de Bahía y en cualquier otro lugar. Porque todos y todas nos merecemos soñar con quien queremos ser. Y por eso lucho cada día dejándome la piel y el alma en este precioso proyecto que es Leganemos para que todos y todas podamos ser quien queremos ser. Porque no entiendo la vida de otra manera que no sea luchando para transformar nuestro entorno en un lugar donde todos y todas tengamos no solo los mismos derechos sino también las mismas oportunidades. Por eso participo en Leganemos. Imaginar la noción que supone para mí después de tantos años luchando a miles de kilómetros poder luchar junto con la gente de mi barrio. Luchar para conseguir los derechos para mis padres, para mis abuelos, para mi hermana, para mis amigos y para mis amigas, para mis compañeros. Ya digo, después de tantos años luchando a miles de kilómetros de mi casa, de Leganés, esto es algo que no puedo ni asimilar ni creer. Porque por fin puedo luchar por transformar el lugar donde nací, donde me crié, el lugar por el que soy quien soy. Por eso digo que me estoy dejando el alma en este proyecto porque por fin en Leganés los que, los que hemos sufrido tanto nos toca estar a favor. A favor de las medidas que proclamaremos a partir del 24 de mayo cuando ganemos las elecciones. Nos toca ir a favor a nosotros y a nosotras porque hace ya demasiados años que los políticos nos dieron la espalda para mirar exclusivamente a las ambientes económicas y a sus amigotes. Por eso estamos en este momento tan importante. Porque no estamos aquí para tener un mero papel testimonial. Estamos aquí para ganar y transformar nuestra sociedad y nuestra ciudad. Porque nuestro momento, como decía ayer Mariela, es nuestro momento porque antes nos decían que éramos parte del problema y hoy aquí traemos las soluciones para acabar con los problemas que ellos y ellas han generado. Y para ello necesitamos municipalizar todos los servicios externalizados a empresas que se dediquen al lucro. Necesitamos un plan de emergencia social, realizar una auditoría de la deuda y de las adjudicaciones de los servicios externalizados. Necesitamos paralizar todos los desahucios y desarrollar un parque de viviendas de socialidad principalmente públicas. Necesitamos generar un modelo urbanístico y de gestión respetuoso con el medio ambiente que sea inclusivo, equitativo y que no haya ningún tipo de discriminación. Ya sea por género, por rafa, por edad o cualquier tipo de discriminación. Necesitamos revitalizar los espacios socioculturales porque en ellos es donde vivimos y decidimos quién queremos ser porque había una vez un pueblo que también sabía más de fútbol y del sálvamo que de derechos sociales y hoy aquí hay un pueblo que ha venido a transformar su ciudad porque fuimos nosotras y nosotros los que construimos nuestra ciudad y es hora de que empecemos a gobernarla porque no hay mejor alcalde ni alcaldesa que el pueblo porque nadie sabe mejor qué queremos y qué necesitamos que nosotras mismas porque es nuestra hora porque ya son demasiados años sufriendo las injusticias para que otras y otros vivan vidas llenas de lujo porque este lugar lo construimos con nuestras manos porque nos pertenece porque les vamos a ganar porque en esta ciudad por fin nos toca ir a favor a la mayoría social porque podemos cambiar el grupo de nuestra historia por supuesto que vamos a cambiar el grupo de nuestra ciudad porque es nuestra ciudad y no se la vamos a regalar si se puede compañeras Hola, buenas tardes estoy un poquito nerviosa sobre todo quiero agradecer a los compañeros del comité electoral por hacernos el resto ya me gustaría ver algún concejal electo en estas situaciones bueno, yo soy Mónica soy vecina de Legano desde que estuve tres años ya soy bastante más mayor no voy a decir mi edad todas lo dejan yo he pasado de ti yo no sé he estado viviendo desde los tres años me fui fuera siete años he vuelto y yo creo que ya no me voy a mover lo que vi fuera no me gustó y para que fuera peor que esto te la he vivo en mi vida en salsa quemada y luego me mudé al llegar del norte y aunque no soy tan joven sí que sigo sufriendo de que he contratos temporales el último de marzo a mayo siempre que te llaman porque es verdad que tampoco existe mucho ni temporales ni no temporales estudié polémicas en la conclutencia porque siempre me interesaba mucho la política ni movimientos sociales pero con el tiempo vi que eso no era para mí era mucha teoría y nada de práctica con Leganemos me he dado cuenta que esto es la práctica esto es la política esto es la participación la forma de hacer política para todos y para todas y quiero decir que no solo participamos nosotros los que hablamos hoy los que hablaron ayer y los que hablarán el martes que viene tenemos que estar todos juntos y participar eso es Leganemos no somos un puñado de sede enfadada ni cabreada ni indignada que también tenemos ratos es un movimiento de lucha y de resistencia sobre todo resistencia a no aceptar lo injusto a no aceptar lo indigno y lo de unos pocos contra todos yo me considero una mínima parte de un todo que somos todo el pueblo de Gran Sur para mí la política nos hacen los despachos nos hacen las rumenes que es lo que estamos acostumbrados para mí la política es ir a buscar a mi hijo al colegio y hablar con los padres y madres y discutir y proponer por qué quitan la asignatura de música por qué me quitan horas a mi hijo de música por ejemplo por qué tengo que pagar una academia que no puedo pagar y por qué mi hijo no va a la religión y tiene un notable y un sobresaliente menos no lo entiendo yo quiero que que mi hijo tenga otras asignaturas y que la religión no tenga por qué ser contabilizada con un notable y un sobresaliente menos el tema de la participación os lo digo por el tema también del programa os necesitamos os necesitamos todos para hacer el programa yo tenía cinco puntos en mi motivación que son muy generales pero porque es verdad que no podemos profundizar más porque os necesitamos a todos la remunicipalización de los servicios que va un poco enlazado con una gestión del empleo sobre todo público a nivel municipal la auditoría externa de la deuda que también va un poco enlazada con la gestión de los contratos públicos que tiene el ayuntamiento y sobre todo para mí es muy importante un plan de igualdad a nivel local quiero hablar un poquito del papel de la mujer en la política legalismo es un movimiento en el que participamos muchas mujeres y no me refiero a la política hecha por mujeres de Cifuentes o de Aguirre esa política no me representa es represiva es anticuada me parece que huele hasta mal con perdón me refiero a políticas de igualdad escolarial a políticas de sobre todo decidir sobre mi propio cuerpo sobre el cuerpo de mi hija sobre el cuerpo de mi sobrina que cada una decida que no nos lo impongan desde el fuego voy a ir terminando porque creo que ya te ordeno demasiado he estado viendo bueno lo de los carteles de la dignidad yo traía un quiero recordar lo de sábado la marcha de la dignidad yo fui el año pasado con mi hijo no me gusta a mi hijo porque es la verdad que es por lo que mucho estoy aquí él me preguntaba que era la dignidad no sabía yo muy bien cómo explicar se la ha seguido quizá durante todo este tiempo ya no me lo pregunta el sábado vamos a ir los dos y él ya sabe perfectamente lo que es la dignidad y por lo que estamos luchando quiero terminar diciendo que estoy muy orgullosa de mis compañeros y de mis compañeras la lista que salga los que lo compongan me representan formo parte de ella yo creo que es hora de ganar el ayuntamiento y porque sobre todo tenemos que devolver la ciudad que es nuestra y bueno como decía un compañero hace poco es nuestra hora y yo creo que tenemos que ir por ella gracias buenas tardes bueno me he quitado las gafas porque así ya no os veo a vosotros y luego no me pondré tan nervioso bueno soy Manuel Lunar y bueno llevo el edad tres muchísimos años me conocéis muchos por quizá por la faceta de ceramista que desarrollé durante más de 20 años pero la vida da para mucho y antes de eso fui otras cosas y después también entonces yo quería contaros una pequeña anécdota cuando era muy pequeño y vivía en Mayicas y en el colegio pues daban hostias a Marisalva o sea eso era lo habitual estábamos todos acostumbrados y entonces un buen día captó un profesor casualmente que vino a controlar o era un pelo que es que daba las hostias con la mano abierta más que nada para no hacer daño y entonces según llega dice bueno venga voy a empezar a preguntar lo que os había mandado para hoy nadie se lo sabía empezó a rear entonces yo levanté la mano ¿qué quieres? ahí ya me cagué con la bata abajo digo es que no es justo es que esto no lo había mandado para por la tarde y es por la mañana y todavía no da tiempo a estudiarlo se cayó todo el mundo aquello fue y entonces tienes razón esta tarde se teó entonces yo me di cuenta de que la lucha servía para algo o sea esto no lo racionalice en ese momento esto es una cosa que me ha durado mucho después entonces yo me di cuenta que servía para algo eso sí por la tarde nos influyó a todos y volviendo al tema que nos ocupa lo tengo un poco más escrito porque si no no me acuerdo de nada bueno trabajaremos en rol a justicia social ¿vale? no debemos permitir que nadie en este pueblo ni en ningún otro sea echado de su casa por no poder pagar mi hipoteca por dejar por perder el puesto de trabajo eso es inadmisible y no vale cualquier chapucilla bueno pues es que uno barracones o tal no la vivienda tiene que ser digna una vivienda linda tampoco tiene que ser muy grande pero lo que no puede ser es tener la calle otra cosa no podemos permitir que el trabajo asalariado se convierta en trabajo esclavizante porque los salarios que se están imponiendo ahora no son de trabajo son de esclavos entonces a la vuelta de la esquina todo el mundo va a tener un trabajo de esos y además no ayuda a lo social porque esos trabajos esas cantidades no aportan al erario público es lógico si no llega para pasar el mes que le vas a pedir a un salario con 600 euros bueno otra cosa que tenemos pienso que desde el municipio tenemos que generar empleo a toda costa un empleo de calidad en la medida de nuestras posibilidades como ayuntamiento porque un ayuntamiento no es solo una empresa para dar unos servicios sino que tenemos que activar esas políticas de y dinamizar los sectores donde creamos que se puede crear empleo de forma directa también evidentemente porque el ayuntamiento contrata luego tenemos que prestar también mucha atención a los sectores más desfavorecidos o sea lo decimos todos porque claro es que nuestra forma de hacer política va a ser otra nosotros no vamos a ver si al empresario tal le podemos sacar un 3% de comisión o un 5 o sea eso no va con nosotros nosotros va a ver si le podemos sacar el mejor precio para que con ese dinero se puedan hacer más cosas ¿no? entonces las personas más vulnerables como son la infancia la tercera edad familias monoparentales personas con riesgo de exclusión social parados discapacitados la mujer la persona con dependencia los excluidos por razones de mucho tipo físicas psicológicas excluidos porque los demás dicen que hay que excluirlos ¿saben por qué esa es otra cosa? porque el mal está en la mente de las personas luego otro tema sin transversal sería la sanidad ¿quiénes somos nosotros sin una sanidad pública? ¿quién de nosotros tiene dinero para pagarse una mínima operación de lo que sea? nadie o sea es una historia que nos hemos inventado entre todos y funciona o sea hay que evitar hay que luchar ¿por qué? porque la privatización sería la ruina de todos nosotros ¿vale? luego el tema de la educación pues bueno ¿qué vamos a decir? pues que la educación tiene que ser integradora o sea no basta con enseñar una serie de conocimientos que que te defiendan ante los leones de la sociedad y tú más león que los demás no la educación tiene que educar en valores porque ¿el malo 4 4? sí ya casi dicen que la educación es el futuro de un país es cierto los niños de hoy serán los que gobiernen en el mañana los que no gobiernen pero si no se les aduan valores lo que pasará es que nos desprecie porque nosotros no seremos útiles pero además despreciarán al que no sea como ellos esa es la importancia de la educación en integración ¿no? uff me queda un montón de divers sobre el medio ambiente bueno ya otros lo de la transparencia es que si no hay transparencia podemos estar engañando a los ciudadanos y eso no es hay que suceder entonces y otra para terminar os diría que yo no estoy aquí porque sea una persona altruista o solidaria yo he venido aquí a hablar porque por puro egoísmo os lo digo sinceramente por puro egoísmo soy una persona muy egoísta y entonces pienso que no podemos permitir la privatización de la sanidad porque tarde o temprano me tocará a mí usarla y no poder pagarla puro egoísmo por puro egoísmo no podemos permitir que sigan privatizando la educación porque tampoco podrán pagarla a nuestros hijos y nietos ¿vale? es puro egoísmo todo es puro egoísmo no podemos permitir que a seres humanos por tener distinta piel se les pide de todos los derechos porque yo tengo un porcentaje de africano que no apreciáis desde ahí pero lo tengo cualquier idea que dice que tengo que pagar el 50% de la sanidad porque soy medio negro tengo un montón de lunares y pecas ¿vale? y entonces por puro egoísmo pienso que no podemos acabar con eso y por último deciros que por puro egoísmo ¿eh? y la satisfacción y la responsabilidad que ya ya toca tenemos que conseguir que el ganemos represente a un gran porcentaje de los ciudadanos de este pueblo porque el ganes se lo merece y nosotros también muchas gracias bueno pues buenas tardes a todos y a todas yo soy uno de los 31 que se presentan para participar en este proceso de elecciones en el ganemos y voy a empezar diciendo que el ganemos tenemos que felicitarnos todos por haber conseguido hacer una organización como la que tenemos actualmente para abordar el ayuntamiento y poder poner allí algunos de nuestros candidatos el ganemos la fe como consecuencia de las políticas de que la clase política actual no ha sabido dar una satisfacción a la ciudadanía el ganemos la fe para eso precisamente porque la clase política actual que ha estado gobernando este municipio y otros municipios se creían que esto era el ayuntamiento un cuoto de ellos ya privados una vez entraba uno salía y otra vez entraba otro pero en definitiva nunca cambiaban las políticas ni las líneas estratégicas de ninguno de ellos creían de que el sillón de que el sillón era de ellos propiedad cuando el sillón está para que lo ocupen todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que tengan interés que se preocupen de la política y que quieran cambiar y mejorar las cosas de nuestro municipio en el cual vivimos nosotros nuestra familia y todos los ciudadanos Leganemos Nace con una ilusión y esa ilusión debe de transformarse de una realidad a todos los ciudadanos que vivimos y a todas las personas que vivimos en Leganemos y debe transformarse de una realidad porque los políticos que nos han gobernado como lo voy a decir han estado gobernando de espalda a la ciudadanía han estado comprando unos sueldos de que en muchos de los casos quizás quizás digo lo pongo en duda no se lo merezcan con lo cual debe de hacer y deberá de hacer una transformación de lo que es la política actual a la política del futuro con ilusión con los ciudadanos y debe de cambiar las cosas con la participación de los ciudadanos y de los movimientos sociales debe de cambiar las cosas en la participación de que los ciudadanos puedan entrar y puedan ver qué es lo que es unos presupuestos generales que son los que nos gobiernan a nosotros durante un año puedan entrar y puedan decidir puedan aportar sus propuestas en un plan urbanístico de la ciudad que nos afecta a nosotros a nuestras calles a nuestros parques para que en definitiva podamos tener un bienestar mejor de nuestra calidad de vida tiene que crearse porque yo voy a proponer las figuras de los referendums y de las consultas populares no se puede admitir que en este pueblo haya visto una iniciativa legislativa popular con 16.000 y pico de firmas que son 16.000 y pico de ciudadanos comprometidos y le hayan tirado a la basura eso es inadmisible en un gobierno como el que está ahora es admisible pero es que la oposición que es más la suma de lo que está actualmente en el gobierno le han tirado y le han dado de larga con lo cual ahí en eso estamos y yo espero y deseo que los ciudadanos tengamos memoria y no que votemos a los que mejor para rita lo digan sino a los que los hechos durante estos tiempos han venido haciendo con sus hechos y con sus propuestas porque los hechos están ahí yo que en un municipio a través de este partido de esta organización en el cual exista la transparencia exista la transparencia en los salarios que cobran las personas de los cargos públicos que se publicite en la web que se publicite también las contratas y las adjudicaciones a quien va y a quien no va y por qué va y por qué va que se tenga en cuenta todo eso y que se haga también un estatuto de participación ciudadana porque los vecinos las asociaciones los movimientos ciudadanos son los que componen todo el sustrato de la ciudadanía en este pueblo y deben de ser escuchados no puede ser que haya una ley de grandes ciudades y que cuatro personas sean el partido que sea por cierto ley que se aprobó entre todos los grupos que están representados en el ayuntamiento actualmente decida entre seis personas qué política van a desarrollar ahora aquí en este municipio de Reganía y hay que darle una forma de actuar a la empresa municipal del suelo diferente para que solucionen las propuestas y las reclamaciones y las identificaciones que nos están haciendo en este pueblo principalmente los mayores y los jóvenes los jóvenes para que se puedan emancipar pero viviendas de alquiler no viviendas que cueste unidad y que haya que hipotecarse los jóvenes que se puedan emancipar y también las personas mayores que tengan ya una tranquilidad porque bastante bastante han sufrido ya en el pasado con lo cual que vaya en función esos alquileres de la renta que cobre o de la pensión que cobre cada uno de ellos si hay que ponerle un 10% y hay que cobrar 200 euros habrá que cobrar 200 euros porque esa empresa municipal debe de hacer una labor un poco más social de lo que está haciendo porque solamente lo que hace es buscar probalía en un mercado inmobiliario como hasta ahora para que luego digan que tienen 28 millones ahí que han ganado de reservas para que sirve mientras tanto haya personas como los bancos las están chantajeando y por cierto habría que hacer también un número determinado de vivienda aparte de la que ya he numerado de que haya de ocupación inmediata porque no sabemos cuando puede expropiar cuando puede venir un banco con su chantaje y echar a una familia de su casa con lo cual deben de estar deben de estar esa vivienda y también debe de haber ese número determinado de vivienda para las personas que son víctimas de la violencia de género porque no se sabe aquí lo ha dicho el compañero Fidel no se sabe cuándo ocurriese violencia por lo cual no se puede tirar a la calle como ahora actualmente con mucha soberanidad que se tenga debe de ser el municipio a través de esas empresas la que debe de tener ahí una vivienda de ocupación inmediata porque es así y también tenemos que paralizar tenemos que paralizar todas esas grandes inversiones monstruosas que se están haciendo que se quieren recomprar se quieren recomprar a la empresa que la está haciendo ahora la plaza de todo por 12 millones pero esa no es la remunicilización por lo menos que pensamos desde Leganemo la remunicilización de Leganemo va por los servicios básicos va por la limpieza no por eso porque se socializan las pérdidas pero se privatizan los beneficios con lo cual lo que hay que hacer es parar esa impresión de aquelas o aguas mientras en este municipio haya familias que no tengan sus necesidades básicas cubiertas y eso lo tenemos que conseguir entre todos no se puede admitir porque hay que ser solidarios si no ser solidarios no somos nada en la vida con lo cual ya me dice que voy a terminar y termino diciendo que yo soy de las personas que me gustan y pienso que hay que gobernar para la centralidad y para toda la sociedad pero sin olvidarse de las clases excluidas de esta sociedad y que están pasando necesidades para eso principalmente y luego para el resto de la sociedad para hacer una sociedad un poco más equitativa más igualitaria y que se pueda vivir la calidad tengamos todos mejorando nuestra calidad de vida en todos los barrios y en todo el municipio en el que vivimos con lo cual yo animo a todos a que os inscribáis y le ganemos y participéis participéis en esta primaria porque es fundamental luego elegiréis a las personas que queráis más conveniente a las que no os haya caído o a las que hayáis leído que bueno pues esto me parece que lleva esto también me afecta vale estamos de acuerdo pero lo que hay que hacer es inscribirse y inscribirnos se puede participar en cambiar la sociedad a un poco mejor nada más y si se puede y por último la compañera Beatriz Buenas tardes en primer lugar quería pediros disculpas porque por horario laboral acabo de llegar ahora mismo y pedir disculpas al resto de candidatos porque no he podido escucharos y la verdad es que me hubiese gustado mucho pero por mi horario me ha sido imposible desde luego lo primero que tengo que hacer es felicitar felicitarnos a todas por el proyecto que estamos llevando a cabo felicitar a los candidatos que hemos dado el paso para presentarnos pero también a todas las personas que habéis hecho posible que el organismo sea una realidad a los que estáis en las comisiones en los programas etcétera y me vais a permitir que especialmente felicite a las 13 mujeres que nos presentamos a estas primarias y no las quiero felicitar por el hecho exclusivo de ser mujeres porque en ese caso tendríamos que felicitar también a a Cifuentes o a Esperanza Virre y no pienso hacerlo sino que que quiero felicitarlas porque de manera más o menos consciente estamos trabajando por la superación del patriarcado las mujeres y los hombres de Granemos estamos trabajando por transformar la sociedad estamos trabajando por darle la vuelta a la tortilla conocemos un montón de procesos que ha habido en la historia y que hay actualmente muy interesantes desde el punto de vista social pero en el que las mujeres se han seguido manteniendo en un puesto distante digamos o subalterno y esto se tiene que modificar nosotras estamos en este proceso de transformación de la sociedad por eso no somos ni Esperanza Virre ni Cristina Cifuentes pero las mujeres vamos a ser sujetos activos de este cambio y debemos empoderarnos en este proceso y dicho esto lo que sí que tengo claro es que el principal motivo por el que me presento y apuesto por la Granemos es porque es un arma de construcción del poder popular este es un proceso colectivo en el que estamos trabajando un montón de personas y queda por incorporarse mucha gente que seguro que más adelante se incorporará se incorporará creo que el objetivo de la Granemos no es ser una propuesta política más a las que ya existen tenemos que empezar a comprender como pueblo que no es posible no hacer política porque todo es política y si nosotras no la hacemos alguien la hará por nosotros y tomará las decisiones por nosotros y eso lo tenemos que tener muy presente de esta crisis y de este descontento social pueden salir dos cosas puede salir una nueva clase política muy preparada más honrada más honesta más transparente que estaría bien pero que seguiría siendo una clase política o una minoría o una élite o puede salir un pueblo que sea consciente de su poder que se organice y que sea sujeto del cambio y creo que eso es lo que representa a la Granemos y aquí lo local cobran papel fundamental porque la ciudad es el espacio en el que nos movemos en el que nos encontramos y en el que nos sentimos y tenemos derecho a tener una ciudad que garantice unas condiciones de vida dignas con unos servicios públicos de calidad especialmente una educación y una sanidad pública y digna con una ciudad donde no nos echen de nuestra casa por no poderle pagar al banco y una ciudad donde podamos disfrutar de los servicios básicos pero también donde podamos acceder a la cultura y al ózio y por último la última idea que quería transmitir es que no debemos caer en el error de confundir poder popular con ilusionismo electoral Leganemos es un proyecto político para el Ayuntamiento de Leganés pero también no debe ser para la transformación social tenemos o tener la mayoría en las instituciones no implica transformar la sociedad los grandes cambios sociales siempre han avanzado cuando hay una mayoría movilizada que sale a la calle en la reivindicación de sus derechos de nada nos va a servir a Leganemos tener el Ayuntamiento de Leganés si la gente se queda sentada en su sofá debemos de trabajar en dos frentes en el Ayuntamiento por supuesto pero también en las movilizaciones debemos de trabajar con los afectados los enfermos de hepatitis C en el severo 8A debemos trabajar con la defensa de la escuela infantil de las flores en la fortuna y debemos sí, termina ahora mismo y debemos de trabajar también y debemos de salir este próximo sábado a las marchas de la dignidad que de nuevo recorren y caminan hacia Madrid y termino ahora sólo quería leer una cita de Vector Brecht que me parece muy ilustrativa dice el peor analfabeto es el analfabeto político no oye no habla no participa de los acontecimientos políticos no sabe que el costo de la vida el precio de las alubias del pan de la harina del vestido del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas el analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política no sabe que de su ignorancia política nace la prostituta el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto mequetrefe y la callo de las empresas nacionales y multinacionales muchas gracias bien antes de empezar con el turno de palabras os queremos recordar dos actividades de esta semana mañana a las 5 de la tarde hay una concentración en la plaza de España porque supongo que sabéis que van a renovar el pliego de condiciones para seguir privatizando la liberación en la ganés en este caso en la escuela infantil las flores de la fortuna no sé si sabéis que las cuatro espaldas infantiles son de excepción directa del ayuntamiento por lo tanto es el ayuntamiento el único culpable de que esta escuela siga siendo privada cuando debería ser pública como ha sido han dejado claro los compañeros y el sábado como bien ha recordado Beatriz que está en la marcha de la dignidad hemos quedado a las 9 y media en Leganes Central y aquí pues iremos a Madrid también nos esperamos ¿vale? bien pues ahora vamos a empezar con el turno de palabras y contestarán los compañeros el turno de 3 minutos y en el orden inverso a como se han presentado es decir empezará Beatriz y te fijará Pablo y poco más quiero decir ¿quién quiere hacer alguna pregunta? ¿me quería preguntar cómo se va a realizar el proceso para poder contar cómo para poder ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? bueno yo voy a hacer ahora una pregunta quizá ayer porque me interesa la opinión de todos los candidatos y candidatas y me gustaría saber qué propuestas concretas tenéis para un futuro plan de empleo en Leganes bueno yo también me animo a hacer la misma pregunta que ayer así que propongo el futurible de que todos vosotros sois alcaldes el día 24 de mayo que eso primero que haría cuando tú pareces pues buenas tardes me gustaría que comentarais algo sobre los planes que podemos tener relacionados con el medioambiente es cierto es cierto de que cuando la gente se muera las viviendas se van a quedar para para el ayuntamiento de la se van a quedar para que ganemos pregunta que la gente cuando se muera en vez de pasar a sus hijos que se quedaría el ayuntamiento con ella el ayuntamiento hola yo como vota bien no voy a votaros pero de verdad me molesta mucho que sigan hablando eso de esperanza y la otra si ya las conocemos no hace falta que me lo recordéis nada más que eso bueno yo solo quería preguntaros si tenéis algo pensado para la gran cantidad de precarios que existen que lo queramos o no van a aumentar a ver si tenéis pensado algo al respecto si no yo quería preguntaros si tenéis algún plan respecto a gente en situación de precariedad situación de desempleo prolongado sin ningún tipo de ayudas y bueno sí que está muy bien los planes de renompleo y todo eso pero que ahora las circunstancias del mundo en el que vivimos el desempleo cada vez va a ser mayor así que si tenéis algo pensado respecto a toda esta gente en situación de precariedad yo quería saber si tenéis algo pensado sobre los transportes municipales aquí en Leganés y por otro lado si dan una pregunta por ahí de las casas si ahora vais a llegar si vais a tomar iglesias hola yo quería preguntar alguna medida para lograr la igualdad real planes tangibles medidas reales para conseguirlo gracias buenas tardes yo después de escucharos durante dos días y según vais hablando de bojillo aquí en voto porque es que es verdad yo creo que como me gustaría que salieran los 26 concejales que salieran de esta candidatura y es lo que tengo que decir porque ninguno de los que habéis hablado y a través de lo que habéis dicho no tenéis un discurso único que es lo bueno de Leganemos la diversidad que hay lo bueno de esta experiencia es que habéis hablado de vuestras motivaciones y cada uno ha planteado las suyas entonces nos creáis un verdadero problema cuando votemos en las primarias porque tenemos que votar a 10 y es un problema porque a mí de verdad creo que tenemos que pelear porque salgáis todos porque en conjunto formáis una candidatura que plenamente nos satisface por lo menos a mí me satisface partiendo de todas las motivaciones que estáis expresando a mí me satisface a mí me satisface de que siempre se va a terminar pero cada vez lo que están en la ropa es que decir que el plan está en proceso o sea que no son medidas cerradas y ya hechas o sea está en proceso y todo lo que podamos colaborar y aportar pues será bienvenido ¿qué más? el tema de la precariedad para mí es muy importante potenciar los servicios sociales que últimamente bueno últimamente con estos años de gobiernos conservadores se ha visto muchas veces eliminado hacer medidas urgentes para familias que están en bueno en riesgo de exclusión que ya están casi excluidas sobre todo aportar los plajos y sobre todo eliminar las medidas que hacen que no puedas acceder a becas porque no has pagado el IBI o la contribución no tiene ningún sentido que no vas a acceder a una beca cuando no puedes pagar la contribución Mónica cuando pueda ya voy lo del empleo lo de la municipalización de los servicios públicos es muy importante porque el empleo público es lo que tenemos que fomentar y en base a eso también yo quiero meter un poco de fomentar la formación profesional los oficios la educación los jóvenes también que parece que todos tenemos que estudiar en las universidades y la formación profesional está bastante mal y es bastante cara por lo cual eso también tendríamos que fomentarlo y ya termino hay que tener en cuenta que hay digamos medidas municipales que no son o sea hay competencias que no son del ayuntamiento tenemos que ir un poco en consonancia con las competencias que hay en la comunidad de Madrid incluso en el estado todo lo que nosotros podamos hacer desde el ayuntamiento a nivel municipal y local se hará pero sí tenemos que tener en cuenta las competencias que tenemos nosotros como ayuntamiento como municipio y las que tienen en Comunidad de Madrid y en estatal por eso es tan importante que lo que votemos en mayo aquí se vote en la Comunidad de Madrid y se vote luego en estatal o sea porque todo va a consonar que la Comunidad de Madrid mueve muchas competencias y sobre todo mucho dinero para los planes de los ayuntamientos y a todos gracias gracias un montón de preguntas no se va a contestar pero va a ser difícil eh vamos a empezar bueno por lo fácil eh compañero Lo que decía Rodés, la esperanza aquí, Reyes y Fuentes, pues sí, ya está bien, está todo día cabreado contra los que nos estaban haciendo mal, contra esta indignación, pues tenemos que empezar a pensar en la creatividad y en pensar que ya estamos a favor de nosotros y de nosotras mismos, y dejar pensar que estamos dando en contra y empezar a crear algo nuevo, pues parece nuestra. Por ejemplo, como decía la compañera, por bendito problema, que por fin después de tantos años sin poder identificarnos con nadie, ni poder votar a nadie, que ahora no sobre gente para poder votarnos y poder elegirnos. En cuanto a que si se termina la biblioteca de Lejaners Norte, pues en cuanto al dinero, pues habrá que hacer un estudio, pero seguro que en el momento en el que nos pongamos a hacer una auditoría de la deuda legítima va a salir bastante dinero, y cuando nos pongamos a gestionar el dinero del ayuntamiento, que es el de todos y el de todas, de una manera honesta, seguro que saldrá dinero suficiente como para poder terminar la biblioteca. Lo que sí tenemos, y eso que sí que estoy segurísimo, es un proyecto precioso para esa biblioteca. Yo no sé cuándo la acabaremos, cuándo la acabaremos o no la acabaremos, pero que cuando está acabado habrá un proyecto que es precioso. Eso sí que estoy segurísimo. Y en cuanto a la primera medida de, si fuese alcalde o concejal, pues yo creo que la primera medida lo que tendré que hacer es librarme un poco de todas las cosas que hago le dan ojos, no desde el tiempo. Y luego, una vez eso, pues, que sea imposible también. Municipalizar todos los servicios externalizados, empresas que se dediquen al lucro, un plan de emergencia social, que no voy a detallar porque si no nos seguimos mañana, pues realizar una auditoría de la deuda y de las publicaciones de los servicios externalizados, parar los desahucios y desarrollar un parque de vivienda de titularidad principalmente pública. Y sobre todo una cosa que me parece bastante importante y es que, tanto ayer como hoy, casi todos nos hemos subido aquí a hablar de la participación y que esto lo hacemos entre todos y entre todas. Pues yo voy a proponer un paquete de medidas en participación, porque casi nunca hablamos de las medidas que tomábamos en participación, ¿no? Y lo quiero estructurar en tres líneas, que sería una primera línea, la democratización de las instituciones, otra que sería la recuperación del espacio público o de la obra pública, y el otro, la tercera línea, sería el empoderamiento de la mayoría social trabajadora. En el primer punto, la democratización de las instituciones, pues lo primero que habría que hacer es un estudio y una reformulación del RON, que es la regulación ordenánica municipal, si no lo recuerdo mal, una descentralización de las competencias y de las instituciones, no lo digo ni letras, ¿no? Vale, realizar una política transparente y honesta y generar las herramientas físicas y virtuales para poder fomentar la participación ciudadana y que entre todos y todas podamos decidir las cosas que se hablan en el pleno. De acá, listo. Vale. En cuanto a la recuperación de la obra pública, estudio y regulación de la ordenanza de participación ciudadana, un estudio y regulación de la ordenanza de civismo y revitalización de los espacios socioculturales, porque es ahí donde realmente participamos y como han dicho también la compañera, es ahí realmente donde generamos el verdadero poder popular y donde podemos realmente gobernar y de verdad nuestra ciudad. Y en cuanto al empoderamiento de la mayoría social trabajadora, fomentar el asociacionismo y la cooperación fraternal, desarrollar un proyecto de investigación y acción participativa y facilitar la participación de esta mayoría social trabajadora, pues poniéndonos a obras que nos han interpestivas, generando esas herramientas que he hablado antes y un montón de cosas más que no tengo tiempo y quiero dejar tiempo a los compañeros. A ver. O que qué acto eres, macho. Yo voy a hablar de lo que sé, lo que no sé no. A ver, María, cuando te refieres, si fuera alcalde, delegaremos. Ah, no, a ver si soy alcalde del PP, lo primero a abrir una cuenta en su vista como buen español. Luego, el medio ambiente, yo de medio ambiente voy a hablar del tema de los animales. Para mí es fundamental, yo en esto soy un radical. Para mí acabar con el maltrato animal es prioritario. Por supuesto sé que este tema es periagudo, pero ni corridas ni encierro, aunque quiera corridas en su caso. Por el plus. Luego acabar con las perreras de sacrificio. Acabar con la venta de animales. No quiero que se den animales mientras hay un montón de animales de las perreras que se están sacrificando. Y luego, si por mí fuera, yo aplicaría el mismo código penal a los animales que a las personas. Ya he dicho que esto es un radical. Luego, a ver, cuando la gente se muera que le van a quitar la casa. A ver, pero... No, yo digo una cosa. Yo diría que mañana me muera, casi mejor que me quiten la casa, porque si no, no tiene que ser mi hijo pagando la hipoteca. Casi mejor que será que el ayuntamiento. Creo que eso es una broma, ¿no? No he ido a quitar la casa mal. Luego, a ver, del trabajo precario, pues una buena manera de acabar con el trabajo precario es remunicipalizando lo que se ha... 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 lo que se ha analizado, eso. Lógicamente, yo me acuerdo antes que cuando uno entraba de Barrendero en el ayuntamiento se moría de Barrendero. Hoy entra de Barrendero una empresa privada y se mueren las dos días. se está poniendo... Luego... a ver... Sobre el tema... el diagudo de la religión. ¿A qué me he hecho un mujer y una mujer? Pero bueno, me ha ido. Yo pienso que la religión tiene que estar fuera de todo ámbito público. No tiene... porque están ni los ayuntamientos, ni los colegios, ni nada. Las religiones son una cosa privada. Es una cuestión de fe. El que quiera creer, que crea. El que quiera practicar, que la practique. Pero vamos... yo no creo en nada. El día que te mueres, te mueres y ya está. El nuevo día que nace. El que quiera creer, es una cuestión. Pero lo que sí tengo claro es que si yo fuera alcalde no me veríais en una iglesia, no me veríais en una sinagoga, no me veríais en una mezquita, no me veríais en una procesión. El que quiera practicar, que lo practique. Pero son dos ámbitos distintos. Y... Y nada más. Lo que pasa es el siguiente. Gracias. Bueno, vamos a ver. Este es un proyecto colectivo. Habéis comentado de la etnogeneidad que hay entre nosotros. Pero bueno, si es el proyecto que yo me creo, yo creo que daría un poco igual quien saliera o dejará de salir, porque lo que tiene que hacer el que salga es cumplir el programa y lo que le mandate la asamblea. Entonces, yo... A ver, yo no soy un chamán. Yo, si llegaba la alcaldesa, no lo creo, pues haría, pues, de lo del programa, de los 100 primeros días que se ha hecho conjuntamente lo que la asamblea me mandate. O sea, yo no voy a decir que es lo más o menos importante. Yo entiendo que yo tengo que representar y en todo caso hacer lo que la asamblea me mandate. Luego puedo contestar a nivel personal que me gusta más o menos, ¿vale? Pero no voy a tomar la decisión yo sola. En nada. ¿Vale? En relación a las otras preguntas, pues, bueno, el tema del medio ambiente, a mí me parece importante tanto, pues, cuidar los espacios naturales que se tienen, el tema de la eficiencia energética, trabajar con los grupos ecologistas que hay en el entorno. Hay grupos ecologistas que están mil indicando hacer una vía verde, por ejemplo, en la antigua vía del ferrocarril militar. O sea, contar con las asociaciones y gente que está también luchando eso, que saben bastante y que lo tienen bastante trabajado. Y luego, a nivel de la ciudad que sea más vivible, pues, por ejemplo, a mí una cosa que me encantaría hacer sería controlar el tema de las terrazas, por ejemplo, el fuenteo, la plaza de España, que la gente pueda pasear, que lo bien y pueda jugar a la pelota, a la plaza, ¿no? cosas que también en el medio ambiente. Luego, en tema del miedo, pues, a ver, aquí pasa una cosa. Nosotros vamos a tener las competencias que tiene un ayuntamiento. Hay muchísimas cosas, quiero decir, el problema de la precariedad laboral es un problema de una ley laboral que es absolutamente injusta que aprueba el Estado. Esto lo que tendremos que hacer será, como ayuntamiento, pues, sí no contar con empresas que tengan agencia precaria, no ceder suelo, como, por ejemplo, el caso de Regacom, para empresas que tienen a trabajadores en precario, remunicipalizar con empleo de calidad, pero luego también lo que tenemos que hacer es estar en la lucha con los vecinos de Reganes y los trabajadores y haciendo huelgas y peleando en la casa porque también hay la legislación laboral. O sea, va a haber una parte de cosas que se puedan hacer desde el ayuntamiento, pero va a haber una parte también muy grande de ciudadanía movilizada que tiene que ir a reivindicar y que cambien las cosas en otros sitios sino desde el ayuntamiento habrá cosas que no se puedan hacer, ¿vale? Porque no tiene competencias y porque son problemas de fondo que implican un cambio de política de Estado. El tema de la biblioteca de Reganes Norte, hombre, a mí me parecería una pena que no se hiciera, yo ya creo que el edificio es lo más costoso, ¿no? O la construcción es lo más costoso y de hecho es necesaria. En el tema de la precariedad, en lo que, bueno, en la zona con lo que decía ella de quitar las viviendas y tal, hombre, yo creo que se trata de fomentar políticas de alquiler social y no hay propiedad sino social para evitar la especulación. Luego, el tema de la religión, yo entiendo somos laicos, no vamos a favorecer ninguna confesión religiosa, como instituciones públicas no vamos a participar en ninguna manifestación religiosa, pero, hombre, lo que tiene valor artístico en España en muchos casos son iglesias y cosas así, a mí, vamos, si tenemos un retablo de churros de arte lo tenemos, ¿no? La verdad que el ejercicio es partidaria del mantenimiento del patrimonio artístico. Y, bueno, así algo muy importante es el tema de igualdad. El tema de igualdad y con eso a cabo me parece que hay que llevar a cabo desde la escuela política de educación en la igualdad, ¿vale? Porque resulta que no se avanza tanto como parece. En relación con mujer hay que recuperar el centro que había de asesoría a mujeres víctimas de malos tratos. Ahora nos mandan ir a Alonso Martínez, a una persona que está en situación vulnerable y luego, por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con conciliar en la educación, ¿vale? Y cuidados, pues hay que organizarlo de manera que la mujer, que es la que siempre carga con eso, pueda participar en la vida pública. Y nada más. Gracias. Bueno, prácticamente ya son muchas cosas las que se han dicho, pero bueno, vamos a decidir en ellas. Por ejemplo, lo que se ha hablado del futuro plan de empleo de Alianés, pues una cosa muy importante, porque, bueno, entre otras cosas, hay cosas que son del municipio y cosas que no corresponden, pero en el municipio, por ejemplo, muchas empresas que se han privatizado, que volvieran otra vez, lo que es la remunicipitación, volverlas a recoger otra vez, porque va a salir más barato, porque las empresas, los beneficios, es a costa de los trabajadores. Entonces, son sueldos más precarios y una de las formas de que los trabajadores cobren más y mirar, o sea, algo que los beneficiaría socialmente, porque aquí el hecho de tener poco dinero, gastamos poco y la economía funciona menos. O sea, aquí es tener lo más posible para que la economía se recupere. Eso por un lado. Luego, en plan de igualdad, a nivel estatal se hacen muchas leyes pero se incumplen todas. Se hace la ley, se queda muy bonito y hay muchas que se incumplen. Por ejemplo, una de las cosas que tienen desde hace unos años los horarios comerciales es de coger, normalmente, ahí hay muchas mujeres y van las horas punta. Ven dos horas a esta hora, que es la hora punta, otra dos esta y total, uno puede estar liado doce horas y haber trabajado cuatro, depende de donde le toque. Entonces, es algo que habría que tratar, aunque esto no corresponde quizá a nivel de municipio, pero bueno, el hecho de que estemos aquí, como hablaba la compañera, que no solamente es votar a Lealemos, hay que votar en la comunidad y hay que votar a nivel estatal porque todo es una cadena. Si nos quedamos aquí en un rincón, pues vamos a llegar a poco. Pero bueno, una vez que se consiga todo, y lo que esté en nuestra mano se va a hacer, indudablemente. Y es muy importante, sobre todo, en los países del norte, de Europa, a las cinco, a las seis de la tarde, se cierra todo y el mundo no se viene abajo. Y bueno, pues te da tiempo para estar con tu familia, con tus hijos. Es algo de disfrutar de ello. Y aquí, pues bueno, se ha hecho, bueno, pues el caso es todo precario, todo vale, y bueno, y te venden la moto. Por ejemplo, hoy en las noticias, en Barcelona, que cierran a las seis de la tarde, te venden la milonga, que iban a crear más de diez mil empleos de trabajo si les permitían estar hasta las once de la noche. Es mentira. Van a coger a los mismos trabajadores y los van a dejar hasta las once de la noche o van a hacer lo que hablaba antes, de coger, ven unas horas, vete a casa y vuelven las siguientes. Pero luego, eso va a ser lo mismo. O sea, son milongas que nos han vendido siempre de los horarios que se crean en puestos de trabajo. Por ejemplo, el pequeño comercio aquí en Leane se ha hundido. La gran superficie se lo han llevado todo. Cuando llega a una gran superficie, es que son muchas cosas. En cuanto a viviendas y desahucios, y, duro, esto es una medida que hay que tomar. Es prioritario. Una gente no se puede quedar en la calle y habrá que tomar medidas. Otra de las medidas que había comentado yo al principio es lo de los comedores infantiles. Un niño no puede estar con una alimentación inadecuada. Es el futuro nuestro y esos deben de tenerlo. Y en cuanto al medio ambiente, indudablemente, hay que movernos renovables. Toda la energía solar somos una potencia solar y las empresas que tenemos ahora eléctricas han procurado todos para hundir ese campo. Estamos en Europa que hay menos sol y allí se sigue incrementando. Indudablemente, lo han conseguido los asesores que hay en las eléctricas, un tal señor González y otros muchos que están ahí a la sopa boa y legislando en contra nuestra. Entonces, bueno, es muy importante que tomemos conciencia de que nosotros podemos cambiarlo. Y bueno, pues es moverse un poco y hacerlo. Tampoco es mucho. Hay más cosas. Lo de la biblioteca, Rafa, indudablemente, habrá que mirarlo. Estas cosas, habrá que mirar cómo está la empresa que ha salido no sé qué deudas tiene y demás porque, probablemente, ese edificio no se puede quedar ahí y se está saqueando. Y eso hay que tomar medidas. Y bueno, en fin, hay más cosas, pero bueno. Que iba a otra cosa que se me olvidaba, lo de todos los que estamos aquí. Los que quieren suplente, los que estemos, vamos a seguir trabajando. O sea, que vamos a estar, estemos donde estemos, en el puesto que queremos, aquí vamos a trabajar. Hemos empezado trabajando y bueno, vamos a seguir así. O sea, que no hay ningún problema. Gracias. Gracias. Bueno, a ver, preguntas complicadas, como ya no muchas. El tema de medio ambiente e igualdad se está intentando tratar en el programa de manera transversal. Hay gente trabajando en ello. Partimos de un trabajo ya colectivo desde la Federación de Asociaciones de Vecinos, desde Podemos y otras fuerzas que han estado trabajando también en el programa y hemos colocado todos y todas en un esfuerzo común que estamos trabajando ahora colectivamente. Abogamos por el laicismo y la separación de las instituciones y la iglesia, por lo cual, el tema de patrimonio, habrá que mirar también qué hacemos con eso. La biblioteca de la Gameda Norte hay que terminarla porque no podemos dejar que esa infraestructura sea una ruina, que lo es, que nos ha costado el doble y nos va a costar más del doble de lo que estaba presupuestado. Pero también, si entramos al ayuntamiento, tenemos que existir responsabilidades. Precisamente por qué esas infraestructuras están así, por qué han sido esa ruina, perder responsabilidad por la Soragua y por cómo han llevado la ruina a las instalaciones que estaban funcionando, cómo se han cargado y han cargado todos los árboles de la Soragua, cómo están en la ruina, las ruinas de Pueblo Branca, que las están dejando caer y es patrimonio de todos y de todas y con el que además podríamos crear empleo para hacer visitas culturales y guiadas allí, etcétera, etcétera. ¿Qué problema tiene gente la que elegir y un buen equipo de trabajo diverso y plural? Bueno, ese problema no es ninguno. Se habrá un equipo de gente estupendo y lo importante es que somos gente diversa trabajando en común con toda la gente de la Nemos detrás. Si llegamos a ver cada día, cualquiera de nosotras o nosotros lo primero nos podremos asegurar porque somos personas humanas y lo segundo trabajar. Habrá que tener responsabilidad y yo creo que es una de las primeras cosas que tendríamos que hacer. Como decía, hay que revisar que la GANES tiene un plan de ajuste que no sé si lo sabéis porque ha pasado de desastres un plan de ajuste con el que nos quieren dejar las manos saltadas a futuro este gobierno municipal que pasó de puntillas en los presupuestos del año pasado. Habrá que revisar los contratos que se han hecho con empresas. Habrá que revisar que ha pasado con el de la TEC que hay detrás de lo de la TEC porque se ha dado ahora un dineral en contratos a la empresa de Valoriza que interés se hay detrás de eso que además están incumpliendo desde el primer día. Y no solo revisarlos y retindirlos sino pedir responsabilidades jurídicas, penales, económicas, políticas y las que hagan falta. Y eso es una de las primeras cosas que tenemos que hacer además de las auditorias que han dicho los compañeros y compañeras para evitar la sobra del uso intersocial y dedicar esos recursos a los que realmente hace falta a los planes de emergencia de los que estábamos hablando a nuestra infancia y a nuestras personas mayores. No puede ser que haya un millón y medio de euros presupuestados en servicios sociales que no se hayan gastado en lo que estaban presupuestados y que nuestra infancia esté pasando hambre o nuestras personas mayores no estén atendidas y que sin embargo se haya gastado 900.000 euros en los últimos presupuestos en publicidad institucional. Esos cartelos los que vemos por todas partes. Habrá que ver qué pasa con el fraude fiscal y con el medio y también con la segunda de las primeras medidas hay casi 12 millones de euros que este ayuntamiento no recauda de derechos reconocidos. En el tema del empleo en el programa estamos intentando hacer como decían los compañeros y compañeras desde la primera medida de la urgencia desde la señora legislatura a más largo plazo con la serie de los objetivos. Habría medidas fáciles y rápidas de hacer como por ejemplo cesar y decir el cese de los cargos políticos que hay cargos de confianza que al número del PP que está intentando funcionalizar y habrá que darles el preaviso para decir que son puestos eventuales y que se van a la calle y ese dinero destinado a necesidades sociales y trabajo para cubrir la necesidad de este municipio volver a reponer las plazas públicas que se ha dejado de hacer volver a cumplir las bajas poner en marcha otra vez la mesa de empleo municipal que se han saltado y han intentado invalidar crear empleo público en el programa de empleo llevamos varias medidas de corto plazo más largo plazo lo primero un plan de rehabilitación de viviendas de infraestructuras y de edificios rehabilitación y deficiencia energética con el cual se pudieran crear puestos de trabajo a través del ESUR que se transformaría en una empresa en multiservicios en primer lugar para los colectivos de más difícil ocupación huertos urbanos además para comentar la cuestión de la conciencia ecológica y una comida saludable crear un centro de reutilización reticlaje compostaje y biomasa en la ANES para la zona sur retomar los convenios que había con la universidad de Imas de Masí y crear otros y crear otros proyectos para que nuestra juventud pueda realmente trabajar en puestos de calidad y luchando contra la precariedad también exigiendo las empresas que contraten con el ayuntamiento cumplimiento de códigos éticos y de toda la legislación laboral como han dicho creando empleos no solo remuniciendo y realizando servicios empezando por los que seamos necesarios sino en el cuarto director dependencia y cuidados y para crear esos empleos públicos para remunicibilizar empleos servicios públicos y garantizar los derechos sino en la realidad nos vamos a tener que enfrentar al Ministerio de Hacienda y a las demás instituciones y vamos a tener que desobedecer leyes por eso vamos a necesitar a la población movilizada para poder conseguir esas medidas en nuestro municipio bien yo creo que el alcalde o alcaldesa delegaremos porque vamos a conseguir tener un alcalde o alcaldesa va a tener a su disposición un plan de emergencia social que se está elaborando desde el programa con el que hacer frente durante los primeros días a las cuestiones más importantes a las necesidades más imperiosas que hay en nuestra ciudad empezando por donde empezaba las motivaciones de la necesidad de Leganemos en mi primera intervención el tema de la vivienda tenemos una herramienta que se insule y tenemos que conseguir garantizar desde ahí solucionar el problema habitacional en Leganés que nadie tenga ese problema de quedarse en la calle ese y el que nadie se quede sea niño o sea mayor sin comer todos los días el empleo hablaba también al principio creo que la remunicipalización de los servicios el empleo público sobre todo el empleo público es la herramienta que tiene el dictamiento que tienen las instituciones para garantizar un empleo de calidad en las condiciones aparte de la industrialización de la mejora de nuestros polígonos industriales o digamos de proyectos megalómanos que en demasiadas ocasiones esconde oscuros intereses como Legate tenemos que preocuparnos de lo que tenemos antes de ir a por más en el empleo público muchos nos dirán que no es necesario que la plantilla está sobredimensionada hace poco más de un año el PP sacaba el programa de recualificación mediante el cual utilizaba aparados para trabajar en las administraciones cobrando apenas 200 euros seguían cobrando su prestación y el ayuntamiento les daba en torno a 200 300 euros esto además de ser una estafa lo que hace es demostrar que ni la plantilla está sobredimensionada ni que no hacen falta más trabajadores públicos todo lo contrario el tema del medio ambiente creo que es cierto lo decía la compañera Bea y el Ricardo con el urbanismo y evidentemente también con el transporte conseguir una red de transporte público que que deje a un lado del transporte privado es algo primordial no es lógico que en Leganés tengamos la L1 la única línea que tenemos de autobuses urbanos mientras en municipios como Alcorcón hay dos en Getafe hay cuatro en Fuenlabrada hay otros cuatro cuando en algunos de estos municipios son más pequeños que el nuestro eso no es lógico y además todos sabéis que la L1 lo que lo que hizo fue poner un parche a una necesidad real y no una solución no traer una solución porque el recorrido de la L1 y las numerosas paradas hacen que para llegar a tu destino utilizando la tarde es más prácticamente que si fueras andando evidentemente habría que intentar ver también cómo solucionamos el tema del metro de la fortuna no es lógico no es lógico que la fortuna por suerte de Leganés esté en la zona B1 y no tenga una conexión directa de metro con Leganés no sé si habría que plantear que venga directamente a Metro Sur pero sí que hay otras opciones que se han visto y se han estudiado y habría que replantearlas el tema del medio ambiente como decía antes con esto habría que conseguir que al menos todos los edificios municipales sean autosuficientes yo no he entendido bien lo de que vayamos a quitarle las casas a la gente o lo que ha dicho es lo de los pisos evidentemente habrá unas condiciones firmadas y habrá que revisarlas como tantas otras cosas en el ayuntamiento la biblioteca de Leganés Norte más allá de que habrá que terminar el edificio y ver qué uso se le da yo creo que lo que tenemos que hacer es pedir responsabilidades a los que la dejaron sin acabar teniendo el dinero o al menos eso decían que tenían ahí el millón y pico de euros que costaba en su momento terminarla y a los que cuatro años después nos dicen que cuesta cinco millones de euros terminar esta biblioteca habrá que pedir esas responsabilidades y por supuesto eso está ahí habrá que terminarlo y ver el uso que le queremos dar y para terminar por lo que he terminado el turno de preguntas con la ley se hemos topado yo soy ateo no tengo ningún problema en decirlo y desde el mayor y desde el profundo respeto a todas las confesiones religiosas yo creo que aquí todos y todos hemos planteado todos tenemos que ser iguales ante las leyes a mí me parece me puede parecer razonable que las iglesias que los templos dedicados a a la oración y demás no paguen impuestos por su interés artístico y arquitectónico pero hay un montón de inmuebles propiedad de la iglesia que se acogen ahora mismo a esa misma ley y no pagan impuestos no pagan el IDI vosotros todos y cada uno de los que estamos aquí pagamos el impuesto de los inmuebles todos los años la iglesia no pues habrá que robar por eso bueno antes de terminar le paso una una nota para que os diga que mañana a las 12 de la de la mañana hay una consultación en el Severo Ochoa en apoyo a los afectados de la catita C de la catitis C que están exigiendo tratamientos que están moviendo la gente y el que pueda ir por favor que vaya esperamos que os haya gustado y sobre todo que os haya aclarado dudas y nos vemos la semana que viene en las votaciones muchas gracias 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 gracias